Hace años, pampeanas y pampeanos elegimos un modelo de provincia con un estado presente. La pampa que queremos la construimos entre todas y todos, en equipo. Pali Benzuzán, Luchi Alonso, Lichi Marín, Ariel Reuchenberger y Vanessa Acedo son mi equipo. Te invito a que te sumes y nos acompañes contigo.